La Concesionaria Ruta del Sol y Consol se vincularon con esta granja diurna, dispuesta para personas de la tercera edad del municipio cesarense, con el objetivo de alimentar, recrear y brindar servicios de enfermería. La Concesionaria Ruta del Sol y el Consorcio Constructor Consol se placen en comunicar que realizamos un apoyo a la granja como tal. Se realizó un apoyo con el mobiliario para facilitar la operación de la granja. A la inauguración asistieron el alcalde municipal, el secretario de Educación y algunas de las personas que se benefician con esta importante obra. Parte del mobiliario con el cual se apoyó fueron unas estufas industriales, sillas, mesas para facilitar la parte nutricional y de preparación de los alimentos de los beneficiarios. Los directivos de la granja y sus beneficiados recibieron con beneplácito el aporte realizado por la Concesionaria Ruta del Sol y Consol. Han sido de vital importancia porque gracias a las cosas que ellos nos trajeron vamos a dar inicio al programa a partir del 1 de julio, ya que nos hacían falta esos elementos y la Ruta del Sol aportó un gran grano de arena para poder llevar a cabo las actividades en ese lugar. Muy bueno porque son unas cosas que las necesitamos nosotros como adulto mayor, por lo menos las sillas, los caminadores, hay adultos que ya no pueden caminar y allá pues eso hace mucha falta, eso es un aporte muy, muy bueno. Me sentí bien porque estoy muy satisfecho con lo que trajeron, gracias a Dios y a la Ruta del Sol. 245 adultos mayores de San Martín se benefician con la granja integral puesta al servicio por la Administración Municipal del Alcalde Jesús Domínguez.